Juan Carlos ¿Quién tiene buena memoria? Buena memoria para el baile Los chicos de Grand GT que están con nosotros Venganse por favor Queremos que nos sigan contagiando De esa energía, de esa sonrisa De todo lo navideño Adelante, adelante Muchísimas gracias por acompañarnos ¿Nos van a bailar? ¿Sí? ¿Están listas? Posiciones por favor Vamos para el baile Me avisan cuando esté Como decían en otro programa A su señal Música 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 Chayito Grand GT ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¿Cuál es tu nombre? Liseida Liseida ¿Cuántos años tenés? 15 Contanos un poquito acerca de tu experiencia en el ballet ¿Cuánto tiempo llevas? 8 años ¿8 años? ¿De verdad? Sí Wow, qué increíble Ya lleva bastante tiempo ¿Cuánto tiempo llevas haciendo presentaciones? Desde pequeña Ay, qué lindo Aquí tenemos a Fabiola Contanos Fabiola ¿Cuánto tiempo llevas tu experiencia? Llevo 3 años Y pues desde que empecé Pues a mí me gusta mucho el ballet Yo desde que estaba chiquita Mi sueño era practicarlo Y pues primero Dios Agradecerle que ahora estoy aquí Y me gusta mucho lo que hago Ay, qué linda Miren, yo quiero saber un poco de los ejercicios que hacen ¿Qué les enseñan? El estiramiento Ejercicios de piso, ejercicios de barra, posiciones de ballet ¿Cómo es? Pues nuestra maestra primero nos pone a calentar ante todo Porque antes de hacer, digamos, espli, estrellas Uno hay que calentar para que no ocurran desgarres o te lastimes Por ejemplo, digamos, cuando hacemos estrellas También hacemos calentamiento Y después ella nos pone a hacerlas y que nos salgan bien ¿Quién es ella? ¿Quién es ella la maestra? Pues nuestra maestra se llama Sr. Carla Y es una persona muy, muy agradable ¡Mis Carla! ¡Venga, por favor! ¡Mis Carla, venga! Venga para acá Ella siempre está lista, Henry, ¿tú sabes? Siempre está lista ¡Mis Carla, cómo se portan estas chicas! Yo las veo con cara de que se portan más o menos Disciplinadas ¡Oh, que se portan bien! Por suerte, ¿verdad? Tengo un buen equipo de niñas Son muy disciplinadas ¡Obedientes! ¡Muy obedientes! Así de vez en cuando, ¿verdad? Se me dispara una, pero... Carla, ¿cada cuánto ensayan estas chicas? ¿Cuánto tiempo reciben de clase a la semana? Son dos horas Son tres veces en la semana, dos horas de clase Dos horas por clase Sí, son dos horas de clase ¿Y las edades en las cuales las niñas pueden ingresar? Porque yo sabía que son muy pequeñas, puede ser Pero cuando ya están como más adolescentes, se complica un poco Sí, sí, porque el grado de ejercicio es un poquito más con dificultad, ¿verdad? Pero en mi ballet yo tengo desde los tres años hasta los 18 años Es como el pre-ballet y luego ya hacen el ballet Sí, exactamente Mira, mis Carla, fíjate que bueno, hay ciertos requisitos, dicen por ahí Para entrar a ballet Pero a mí me encanta que ese estereotipo sea roto completamente Porque no necesitas ser una niña muy delgadita o estirada o alta para poder realizarlo Realmente te das cuenta de que las habilidades las puede tener cualquier niña Porque las niñas son increíblemente fuertes, inteligentes, con muchas habilidades Y también, no solamente eso, sino que están hermosas todas Todas, y es la actitud, ¿verdad? Y la sonrisa que tienen también Sí, la verdad es que sí se requería eso, ¿verdad? Porque al llegar al nivel de las puntas de ballet O sea, se requiere un peso porque el cuerpo tiene que estar alineado con los tobillos Son los que reciben la mayor fuerza de todo lo que uno desarrolla Por eso es que se requería el peso Entonces, pero hoy en día no, pues las niñas tienen muchas habilidades Igual, pues desde pequeña no se le puede exigir una dieta ni nada de eso Pero si un alimento, pues es saludable Un examen rápido Primera posición de pies y brazos Primera posición Segunda posición Segunda posición Ahí donde están, un demi plié Demi plié, demi plié ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro Henry! ¡Qué bárbaro Henry! ¡Gran plié! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Chicas, felicidades! ¡Buen trabajo! El Askirimiski Les se no se lo saben No, pues no han ido a la mejor Mis Carla, como no le he enseñado ese paso Todavía no, no me han llegado a la etapa ¿Por qué la Askirimiski? Yo puedo yo ¿Cuál es ese paso? Después de esta pausa Se va en cumbia después de la toce Gracias, gracias chicas Mis Carla, chicas Bueno, más adelante tenemos mucho más, mucho más, mucho más Así que bueno Nos quedamos con el Salvador Recuerde, mucha diversión, entretenimiento. Pausa. 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 Besos. Muchas felicidades. Ballet Grande. Estés con nosotros. Chicas, qué bonito bailan. Qué lindo. Y miren qué bonitas andan también. Súper guapas, miren. Compralo, madre. ¿Cómo están? Carlita, vení, por favor. ¿Qué tal, Carlita? Qué bonito. ¿Qué pudimos disfrutar en esta mañana con las chicas ya más grandecitas? Pues, la verdad que este es un nuevo show, ¿verdad? Que traemos en ballet, ¿verdad? Los trajes están traídos desde Italia. Entonces, para un nuevo show, para las opciones y para todo, ¿verdad? El gusto de él. Ok, Carla. Aquellas personas que quieran mandar a sus hijos, ven habilidades en esto, ¿a dónde están ustedes? ¿Cuáles son sus teléfonos, los horarios? Mi teléfono es 7909-7595. Estamos ubicados en Quesaltepeque. Estamos algo retiraditos, ¿verdad? Pero para toda la zona de la Libertad, ¿verdad? Ahí estamos ubicados. Bueno, ahí están las direcciones, ¿verdad? Dimos de la fanpage como Ballet Grand JT. Entonces, ahí estamos. En el Facebook nos podrían buscar, ¿verdad? Entonces, para todo tipo de eventos, también para sus niñas. Recibimos desde los 3 años hasta los 18 años. Carla, hay un saludo súper especial que quiere hacer. Sí, claro que sí. Para el orgullo mío, ¿verdad? Que desde los 2 años la tengo practicando Ballet, que es a mi hija Brittany, que este día está cumpliendo años. ¿Va a pedirle, por favor, que pase? ¡Eso! ¡Brittany! ¡Brittany, venga para acá! ¡Feliz cumpleaños, Brittany! ¡Mire, nosotros la vimos! ¿Cuándo tiene? Ahora está cumpliendo 11 años. ¡Ya está! ¡Eso! ¡Felicidades, Brittany! ¡Felicidades! 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 Entonces, dígale, como hoy, hoy su mamá, ¿qué pasó? ¿Qué hizo su mamá? La tuvo en el vientre por 9 meses. Así que... Fue parto vaginal. Sí, pero larguísimo. ¿Cuántas horas? 10 horas. Labor de parto. ¡Henry! ¡Henry! Esas 10 horas se me han convertido en 11 años todavía. Así que usted le va... No a usted que es la cumpleaños. Usted le va a decir algo a su mamá, oye. Yo la quiero mucho y gracias por estar conmigo siempre. ¡Ay, qué bonito! Así que bueno, ¡Feliz cumpleaños, hermosa! Nosotros con su ruquecita y todas. Vamos a bailar el cumpleaños. Véjense. Henry, les voy a enseñar el paso. A ver. Para los lados. ¿Qué son ustedes? Lado. Lado. De lado. De lado. De lado. Con lucecitos se ve maldito. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Arriba! Todos muevan los pies. ¡Ruati! ¡Vuelta! Menol El Salvador. ¡Lado! ¡A otro lado! Ahí va la miscarla, ¿ves? ¡Eso! ¡Vuelta! ¡Con mucha alegría! Otra vez arriba. ¡Oh, relajo! ¡Felicidades! 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 Y miren, también, este mes va a estar cumpleaños Henry, pero a él no lo podemos chinear. Chineeme, vaya chine. No, veamos si te podemos chinear. No, no, no. Puras hormiguitas. Te agarra la vida débil, cae por ahí. Yo creí que te irá a dejar, fíjate. Es en vivo, pero miren, Carlita, muchísimas gracias por venir a compartir con las chicas. Chicas, ¿quieren mandar algún saludo alguna? ¿Quién quiere mandar saludos? ¿Alguien quiere mandar saludos? ¿Alguien lo está viendo en casa? A todas las mamás que están afuera esperando, ¿no? Y viéndolos. Quiero ver a este lado, a este lado. ¿Quieren algún saludo? ¿Quieren algún saludo, saludo? No. No, ni a tu mamá, nada. Tú, saludo, saludo. Saludo a toda mi familia y a todas las mamás que siempre nos apoyan en esto. Sí, mira, fíjate que eso es súper importante y lo mencionábamos el día de ayer, que no hay nada más chivo que poder compartir estos, que es de orgullo, porque quieras o no, cuando besas a tus hijos en acción, es como, ¡guau! O sea, no importa que... Por ejemplo, mi papi nos puso en clases de ballet a nosotros y yo me acuerdo que yo bailaba fatal hasta el día de hoy. Entonces yo bailaba súper mal, pero para él era su orgullo y era lo máximo. Así que realmente saludos a todas las mamás que también día a día y papás y abuelitas y abuelitos y tíos y tías y primas, hermanas y todo, hasta el perico. Apoya allí todo el talento de las chicas. Así que, Carlita, muchas gracias. La información está apareciendo en pantalla para que ustedes también puedan contactarlas y que sus hijas puedan desarrollar sus habilidades de manera correcta. Muchas gracias, oyen. Gracias por venir. Así que de esta manera la vamos a hacer pedido y aplauso para ustedes. Y nosotros nos vamos a una pausa. Quédense con nosotros que tenemos más todavía de Hola El Salvador.